Yo, listen to me, to cast a music Yo, esto se lo dedico a todos esos ignorantes del bajo mundo Que lo único que tiene pierde en su cabeza El men es putrefacto de la ignorancia Esto es calle y el que no camine derecho Nos veremos en la avenida donde caminamos Los real instas, los malvados Yo sé que tú quieres, muchos quieren darme parte Pero ninguno puede, yo tengo líricas que matan y eres y duele Muchos quieren darme parte, pero ninguno puede Yo tengo líricas que matan y eres y duele Gente demagoga, pila de maleficio El enemigo me rodea y yo lo bloqueo con grito Yo vivo lo que siento, siente lo que vivo Y tú sientes mi latido, como atraviesa tu sentido Sientes lo mismo, sientes que te ahoga y un abismo Gente libre, la condena no es el poder negativo Eso te pido, nunca me desampare en el camino Ya que el poder negativo quiere hacer nada y eres y duele Muchos quieren, muchos quieren darme muerte Pero ninguno puede, yo tengo líricas que matan y eres y duele Muchos quieren darme muerte, pero ninguno puede Muchos quieren que yo me duerma para darme pilas de plomo Porque tengo lo mío en cuarta y a cualquiera me lo como Demasiado tranchonero, acá hay pilas de palomos Que viven haciendo bultos y quieren hacerme asomo Yo no cojo de esas, de un rodazo en la cabeza Y de fuego a tu velorio y me bebo una cerveza Con un chaleco en el pecho, un caco en la cabeza Una tabla en la cintura y doy yo de la dulceza Muchos quieren darme muerte, pero ninguno puede Yo tengo líricas que matan y eres y duele Muchos quieren darme muerte, pero ninguno puede Yo tengo líricas que matan y eres y duele Tu alma, tu mente, tu corazón y tu vientre Esto es calle, y el que no camine derecho Nos veremos en la avenida Yo, The Gangsta Music N.B.A.R. Ricochet Record, Cristian, Yel O.K. Edwin Hov, Alex Elf, el de la fama, los malvados Ya tú sabes por qué, David Spoy The Gangsta Music N.B.A.R. Nova, Alex Kruger, Dottor, K.L.O.K. Po, 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 Po Global, Marigualdo Maldito lojo Tu no le llegas Panamelo Nosotros sí que somos los reales Palomo no son para Muchos quieren darme muerte Pero ninguno puede